1, Uruguay 0, Cristiano, Portugal cuando poco sucede, tocó Cristiano, poco sucede, Portugal puede llegar, el cupo de última, no llega, no llega, Bruno Fernández, Fernando Fernández, gol, sello distintivo, sentencia, Fernando Fernández, el autor del gol, el Catarina, el Marri, el arco ratificó, así lo cobró, fue lo psicológico que suele ganarle a los arqueros rubricando un lado, Portugal, con dos goles, el mismísimo, Bruno Fernández, el primero, el segundo de penal, a los 90, final del partido en Teixeira. Ok, chicos, quita canadro, señores, chicos. Ok, chicos. Ok, chicos. Ok, chicos. See you guys.